Flixbus, la empresa europea de transporte sustentable que inicia sus operaciones en el territorio nacional que incluye la comuna de San Antonio, ha tenido durante los 10 años de antigüedad una excelente respuesta en diversos países de Europa. Se posiciona como una plataforma de movilidad global con foco tecnológico y sustentable, con presencia también en Estados Unidos, Asia y Brasil. Chile será el segundo mercado de Flixbus en Sudamérica y el país número 41 del mundo en contar con sus operaciones. El gerente de esta empresa, Santiago Echeverría, comentó lo importante que es abrir los mercados de competencia en este rubro con altos estándares de calidad y con operadores nacionales. Flix es la empresa de buses más grande del mundo, es el operador interurbano que está en proceso de expansión, está entrando en Chile en estos momentos y dentro de sus primeras líneas está cubrir el servicio Santiago San Antonio. Por sobre todo lo que nos interesa es dar competitividad al sector, pero también aumentar la calidad de los servicios. En la realidad lo que vemos hoy día en la industria es que el estándar de servicio y el estándar de producto hoy día disponible en el sector es bastante limitado y venimos a trabajar con precios sumamente competitivos, pero también apostar a mejorar la calidad de los servicios. Buses cómodos, sostenibles y asequibles para todos son parte de las características del servicio que ofrece esta empresa de origen alemán que prontamente iniciará sus operaciones en el transporte de pasajeros desde el terminal de Barrancas en San Antonio al terminal de San Borja de la comuna de Estación Central en la región metropolitana. Echeverría señaló también que la empresa trabajará con operadores locales y que esperan un próximo futuro incluir energía sustentable acorde a las necesidades del cuidado del medio ambiente. Bueno, para nosotros el elemento sustentabilidad es sumamente importante y lo que más queremos es eventualmente en el mediano plazo ya de empezar a trabajar con buses que sean eléctricos de cara a poder prestar un servicio también que sea ecológico y que ayude al proceso de descarbonización que hoy día estamos viviendo como país. Lamentablemente, o de cara a iniciar operaciones, vamos a trabajar con buses de combustión interna, pero efectivamente es parte de nuestros planes de mediano y largo plazo poder avanzar hacia una descarbonización de la flota. Desde la Municipalidad de San Antonio, la alcaldesa Constanza Lizana indicó que la puesta en marcha de esta empresa de transporte de pasajeros es una nueva opción para el traslado de vecinos y vecinas de la comuna que a diario se dirigen a la región metropolitana y también para la población flotante que aumenta considerablemente en temporadas de vacaciones. Para nosotros es muy importante generar mejores condiciones de movilidad para los sanantoninos y sanantoninas y sabemos y estamos convencidos de que el ingreso de un nuevo operador nos va a permitir generar esas nuevas y mejores condiciones en esta ruta Santiago-San Antonio. Se proyecta que esto se dé inicio más o menos en los meses de octubre-noviembre y esperamos que de ahí en adelante esto con el tiempo se pueda extender también a la ruta Valparaíso-San Antonio. ¿Y qué opinan algunos pasajeros de la llegada de una nueva empresa de transporte interregional a San Antonio? Sería una buena opción para la gente más que nada que viene a trabajar acá a San Antonio o que vive acá y necesita más oportunidades a Santiago así que yo lo encuentro perfecto ya que estamos en escasez de buses por acá en San Antonio. Sí, perfecto. ¿Viajar tú usted? No, son muy pocos, solo vienen a hacer un trámite por acá y por eso que estoy aquí. Me parece muy bien. ¿Sí? Sí, todo. Sí. Muy bien. ¿Crees que hacías falta otra empresa? Claro. Sí, pero es porque hay bastantes buses, creería acá. Sí, estaría bien. Sí, algo mejorado yo creo, sí. Sí, sí. Bueno, hace falta otra empresa aquí porque hay repoco buses para Santiago. Ya. Así que estaría bueno. Durante este próximo trimestre se dará inicio a las operaciones de la empresa Flix en San Antonio que contará con valores en sus pasajes con considerables descuentos y tarifas especiales para diferentes grupos de pasajeros. Gracias.